San Cristóbal, prepárate, prepárate, porque llega el evento de mayor adrenalina del momento, primer evento internacional dos mil dieciséis, un evento donde los participantes demostrarán sus habilidades. Precisión, precisión, destreza, destrezo, en motos de alta y baja cilindrada, en una pista diseñada por expertos internacionales, un fin de semana lleno de emociones y adrenalina, con más de doscientas motos en competencia, además las chicas moteras más sexys. Sábado diecisiete y domingo dieciocho de septiembre, en el velódromo JJ Mora, no faltes. Atención, este es un evento no acto para cardíacos, bajo la organización y producción Pemex y Cronómetro Solution, primer evento internacional de motos piruetas dos mil dieciséis, un acontecimiento único. E irrepetible, punto de venta e inscripción, Pan Cristal Barrio Obrero e hipermercado barata.